Estamos con nosotros para hablar un poquito sobre discapacidad e inclusión a la cáncelor Cecilia Pronsalino Celia, perdón, Celia Pronsalino ¿Cómo te vas, Celia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, te saluda Francisco, Pancho, que está acá conmigo, te saluda ¿Cómo andas, Celia? Hola, Frank, ¿cómo se va? ¿Con quién tengo el gusto de hablar, aparte de Francisco? Bueno, estamos haciendo acá el programa Patiando Vargas Te queríamos, bueno, te queríamos entrevistar para hablar sobre el tema de discapacidad y la jornada que se viene el martes, que lo voy a asistir yo también Bueno, las jornadas, en este caso, bueno, ya hubo dos jornadas de concientización en la legislatura porteña y en esta ocasión el Senado de la Nación a través de Carlos Linares Senador por la provincia de Chubús, Senador Nacional me abrió las puertas, junto a sus asesores, para que repliquemos esta jornada que es tan importante que van las buenas prácticas, ¿no? Ese cambio cultural que requiere, en materia de discapacidad, tanto en lo cultural como en lo político también debe verse plasmada en la práctica, en la acción, porque si no sería imposible que ese cambio suceda con lo cual, bueno, esta jornada va a ser el día, este martes 26 de septiembre, inicia 15 horas está abierta a la comunidad, es un evento gratuito al público que deben anotarse en una dirección de mail, que es counselorsinclusivos.com para poder participar de una manera activa del evento, porque la idea es es un encuentro donde vamos a a cada uno a partir de la autoreflexión y el autoconocimiento de la mano, digamos, de la convención que es lo que se viene a a trabajar en este evento lo que nos viene a decir la convención en sus diferentes artículos y que cada uno luego pueda serse responsable, ¿no? de que estos derechos los podamos garantizar desde nuestro rol ciudadano profesional a las personas que hoy se les están vulnerando esos derechos en materia de discapacidad por eso es una mente importante ¿sabes, señor, que justamente hoy entrevistamos en la primera hora? hola, hola hola, hola a Bárbara Rosen a vice jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hablábamos del tema de un tema que tiene que ver con la inclusión del tema del acceso al subte, por ejemplo porque me parece como que bueno, la gente puede concientizarse sobre el tema de la inclusión de la discapacidad de la inclusión pero si desde el Estado también no se toman medidas que tengan que ver con la práctica de la inclusión no se puede llevar adelante, ¿no? no, no, por supuesto por supuesto, a ver la convención viene a ratificar nuestras leyes nacionales pero habla en términos de derechos internacionales humanos y naturales que nadie tiene el poder de otorgar ni de quitar que tiene que ver justamente con la libertad la dignidad inherente porque Naciones Unidas desde el momento de su formación en ese sentido este derecho internacional universal tiene que ver con la paz del mundo y la justicia social entonces, para que esto suceda para que nosotros podamos ya tenemos esos derechos somos titulares de esos derechos ¿qué pasa? están vulnerados ¿quiénes son los que deben garantizar tomar acción para que ese derecho esa persona pueda cumplirla? justamente el Estado las instituciones tanto gubernamentales como no las empresas tanto del ámbito privado como del Estado es que tienen que hacer justamente trabajar lo que también trae la convención es en términos de barreras de accesibilidad eliminar las barreras del entorno para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente de todos los ámbitos de la sociedad que eligen participar obviamente ¿no? que tengan acceso eliminando las barreras ¿sí? y que además se activen los ajustes y apoyos razonables es que esta persona requiere para su pleno desarrollo porque lo que la convención trae es sacar el problema de la persona y ponerla en el entorno y esto es por lo que sea lo que vos decís pero no se trata solamente de ponerse en el lugar del otro se trata de entender que todos tenemos derechos todos tenemos el derecho a estudiar a trabajar a la libertad a la dignidad a la no discriminación a la accesibilidad y eso es universal entonces si este derecho no hay quien se haga responsable lo garantice lo que está haciendo es vulnerando el derecho y la posibilidad del otro ¿no? que tiene que usarlo en igualdad de condiciones y tener las mismas oportunidades que los demás desde la equidad porque todos no necesitamos ni queremos lo mismo ¿no? entonces ¿cómo se de las personas a siendo titulares per se de ese derecho a ejercerlo si no están los medios adecuados ¿no? ya sea en el ámbito escolar como en el ámbito laboral como en el ámbito social ¿no? y es lo que decís vos del transporte ¿cómo una persona usuaria de silla de ruedas que resuelve su situación a partir de ser usuaria de silla de ruedas con lo que eso conlleva ¿no? aprender a usar la silla a mirarse a darte cuenta que esa silla forma parte de su identidad eso lo resolvió puertas para adentro sale puertas para afuera que es el modelo social de la discapacidad y resulta que no puede tomar un colectivo que no puede tomar un susto porque no está adecuado a los requerimientos de las personas usuarias de silla de ruedas es decir lo único que hace esa persona es volver a estar en pocasero y estar aislada y quitarle ese derecho a transitar libremente porque cuando yo vulnero un derecho ¿no? de la accesibilidad en el caso del transporte no estoy solamente vulnerando un solo derecho sino que eso va en cadena porque a esa persona le está vulnerando el derecho al no tener el transporte a llegar a su trabajo y a poder elegir un trabajo que le guste en vez de que le quede cerca para evitar no tener que tomar un susto ¿no? y si esa persona no puede alcanzar el derecho de trabajar y bueno de estar vulnerando el derecho a decidirse de vacaciones de tener una vivienda de decidir con quién vivir qué comprar qué gastar por dinero porque va a depender lamentablemente de un tercero es decir es una cadena y a ver yo le comentaba Pancho que me comentábamos hoy más temprano que uno por ahí no toma conciencia de cuáles son las trabas que tiene que pasar una persona que tiene una disminución por ejemplo motriz hasta que no le pasa entonces a mí me pasó que cuando me tuvieron que llenar una gama y salir con las muletas me acerqué a la a la a la comisión de discapacidad del colegio de abogados para solidarizarme a ver cómo hacen colegas para andar por la calle porque yo no no lo puedo entender todas las trabas que tenés todas las barreras que se van poniendo en el camino tal cual las personas con discapacidad o de un bastón o de una muleta hacen milagros haces una travesía para ir a comprarte no sé una docena de empanadas pero porque ahora el punto desde quién es la responsabilidad de los parios y las ruedas o del estado los mecanismos los organismos pertinentes que deben mantener la accesibilidad a través de un diseño universal ¿no? que deja la estandarización para entender el diseño universal que es un diseño que reviene de la arquitectura y que se utiliza también este diseño universal que se llama Dua en la escuela es un diseño universal para el aprendizaje donde toma en cuenta la diversidad en su totalidad ya no se pueden hacer edificios que no sean accesibles que no tengan rampas baños accesibles ¿no? y no para discapacitados como se dice o personas con discapacidad es un baño accesible para cualquiera para una mamá con su bebé para una abuela con su bastón digamos para una persona autoria un baño para que pueda ir todo el mundo sin distinción alguna y no por motivos de discapacidad le digan no vos el único baño que podés usar es ese y eso quita el derecho a elegir y si yo no tengo el derecho a elegir pierdo mi libertad es decir que estamos en contra de lo que la convención trae que es los derechos fundamentales que tienen que ver nuevamente lo repito con la libertad y la dignidad humana y cuál es la dignidad humana en no caer en esta cosa de cosificación o de materia de objeto frente al otro que se cree más que yo yo soy una persona digna cuando trabajo cuando estudio cuando puedo tomar mis propias decisiones no tengo que estar mendigando y además tiene también que ver esto con un tema de concientización y educación porque si hay rampas para en las esquinas para las personas con capacidad reducida motriz ¿por qué vas a estacionar tu auto ahí? es una locura pero es así lo vemos todo el tiempo claro porque la mayor hay nosotros tenemos varios tipos de barrera algunas son las más fáciles de resolver que son las edilicias las comunicacionales que tienen que ver con todos los formatos de comunicación en los distintos medios ¿no? el aumentativo el pictograma los audiolibros el braille hasta ahí está todo bien ¿no? depende de la voluntad de los hombres de buscar cada vez más herramientas tecnológicas para la comunicación entre las personas en los distintos ámbitos donde esa persona está ahora ¿cuál es la barrera más difícil de romper? ¿y quién es la mayor barrera de las personas con discapacidad? las personas con nuestro comportamiento social y nuestras actitudes ¿no? entonces esa es la barrera que más tenemos que romper y requiere un cambio profundo ¿no? y para eso revisarnos qué es lo que propone la jornada ¿cuál es el punto de partida? ¿desde qué lugar yo miro siento y pienso frente a la persona con discapacidad? ¿qué me pasa a mí? ¿no? porque si yo pienso que esa persona no te voy a poner una persona con discapacidad si yo me trato con alguien y pienso que esa persona es un felpudo o no sirve para nada ¿cómo lo voy a tratar? como un felpudo como alguien que no sirve para nada en relación a mí ¿no? entonces tenemos que entender que las personas todos tenemos valores y aportaciones por eso el artículo 8 de la convención que es donde se hace a través de esta jornada se hace digamos bajo lineamiento de la convención haciendo referencia al artículo 8 que habla de la toma de conciencia y no solamente la toma de conciencia presente sino la sensibilización en relación a las aportaciones de las personas con discapacidad que no son solamente receptores ¿no? pasivos de derechos sino que tienen la capacidad de ejercicio de ese derecho y de cumplir responsabilidades el punto es ¿por qué no los dejamos? ¿por qué no creemos en lo que ellos creen y no los ayudamos a potenciarse ¿no? en sus capacidades poder desarrollarlas elevando su autoestima ¿por qué creemos que nosotros somos mejores o creemos que sabemos mejor que ellos lo que ellos necesitan? seguro seguro Celia retiro donde es la jornada ¿sí? y cómo se tiene que anotar la jornada se realiza en el Senado de la Nación el martes 26 de septiembre inicia a las 15 horas 14.30 ya va a estar abierta la puerta para acceder al salón tienen que anotarse en el mail counselorsinclusivos arroba gmail.com y nada más ahí mandan nombre, apellido y DNI para poder ir en el caso que no se hayan podido anotar van a poder acceder con DNI pero se van a tener que registrar en el ingreso y eso lleva un poco más de tiempo por eso la idea es que la gente se anote que ustedes no sé si pueden pasar este mail que yo a Frank se lo pasé para agilizar la entrada porque la idea es iniciar puntualmente puntualmente el evento porque tenemos que valorar el espacio que nos da el senador Carlos Linares y bueno sus asesores que bueno María Fernanda González es la que me abrió primero su puerta y me hizo conocer a Carlos y bueno y valorando mi trabajo y el aporte es que hoy estoy allí gracias a ellos perfecto Celia te agradecemos que también obviamente se alinean con la convención porque por eso estamos haciendo estamos llevando lo que hoy se reclama poner discapacidad en agenda a través del senador y del programa creando realidad inclusiva estamos llevando la inclusión a la acción que es lo que se necesita es decir dejar de hablar de inclusión y empezar a hacerla seguramente te agradecemos te agradecemos mucho Celia tu paso por Pateando Barrios y bueno para promocionar algo tan tan importante como es el tema de la incapacidad y de inclusión así que te agradecemos mucho Celia a ustedes por invitarme y bueno estoy a disposición cuando quieran en el programa así que bueno y espero verlos las jornadas yo por seguro voy a ver si más gente va bueno te agradecemos mucho Celia mucha suerte en la jornada y bueno agradecerle al senador Linares la posibilidad bueno muchas gracias nos vemos muchas gracias hasta luego gracias bueno pasó por Pateando Barrios la cáncel Celia Pronsalino directora del programa Discapacidad y Entramado Familiar especialista en Discapacidad y Familia 3 2 3 2 3 2 2 3 3 8 9 10 12 11 12 12